Hola, me llamo Marc y estoy haciendo cuarto curso de trabajo social. Escogí esta carrera porque siempre había querido ayudar a las personas y vi que en esta profesión podía hacerlo de una manera distinta. Podría observar y analizar la realidad que viven las personas y de esta manera poderles ofrecer la ayuda que necesitasen. Sobre todo destacaría las prácticas, que son lo que más conocimiento y sobre todo experiencia me han aportado, la manera en que tratar con las personas y cómo se trabaja realmente. Escogería las palabras justicia, derechos y lucha, sobre todo. Yo soy social, ¿y tú?